qué tal amigos gracias por ver este material en los siguientes minutos te mostraré una plataforma con la que podremos obtener tokens gratis con los cuales podremos obtener muy buenas ganancias en dólares te invito amigo a que te suscribas también a mi canal solo dale aquí en el botoncito rojo en la parte de abajo y activas la campanita de esta manera para que pues estés pendiente de las notificaciones que yo esté subiendo de plataformas nuevas con las que podrás ganar monedas gratis para este vídeo amigo les traigo esta plataforma que se llama epifani epifani pues así le entiendo yo así se escribe es una plataforma que pretende ser un motor de negociación para lo que son activos digitales basado en lo que es neo en este caso pues el airdrop no se va a llevar a cabo a través de ethereum como lo hacemos siempre sino a través de la plataforma de neo vamos a hacerlo completamente en vivo lo va a hacer aquí en el vídeo mi registro para que pues veas cómo se hace cuál es el proceso son 30 monedas que te vas a ganar por registrarte y 15 por cada amigo que invites no yo te voy a dejar el enlace que te va a llevar directamente a lo que es la página de registro que es como ésta entonces pues vamos a poner a poner aquí lo que es el email el password tienes que generar un password tienes que poner aquí lo que es aquí pues hay que verificar este código si no te sale muy bien mira le puedes dar un clic hasta que veas uno que más o menos entiendas entonces ya lo pones aquí y aquí dice que hay que enviar un código de verificación vamos a darle clic dice que el código se ha enviado tenemos que a nuestro correo electrónico y aquí tengo pues lo que es el código vamos a copiarlo y vamos a ponerlo aquí en el airdrop no ahí está este pues es el código de tu patrocinador de la persona que te está invitando al proyecto y aquí pues vamos a darle en sign up si te fijas dice que se ha llevado a cabo con éxito ahora me dice que puedo iniciar sesión vamos a darle en login ahí estoy entrando ya si te fijas y aquí está lo que es el apartado para poner tu dirección de ethereum dice que ya tengo ganado lo que son 30 pn así se llama la moneda y aquí tengo que poner lo que es mi dirección de perdón mi dirección de neo que dije te voy a dejar el enlace directamente aquí a esta plataforma de neo tracker en la que pues puedes crear tu propia billetera es muy sencillo solamente le hace aquí donde dice new wallet genera tus generas tu padua pones tu contraseña y le hacen crear y si ya tienes pues le das en open wallet no yo voy a poner lo que es mi clave privada te va a dar una clave privada con después de que pongas tu contraseña en tu registro si no la tienes te va a dar una clave privada y te va a dar un key store para que descargues lo mismo como se hace una una cuenta de mayeter wallet entonces yo voy a iniciar con lo que es mi llave privada ahí está lo que es mi llave privada vamos a darle desbloquear un look y vamos a darle ir a la wallet si te fijas aquí tengo lo que es mi wallet la tengo completamente en cero no tengo nada porque la hice pues para otro proyecto que seguramente no recuerdo cuál fue pero pues no me han llegado ninguna moneda pero aquí tengo lo que es mi dirección de neo esta es la dirección vamos a copiarla aquí vamos a darle copiar y vamos a poner aquí en el apartado donde le está solicitando no ahí está vamos a darle update si te fijas dice que se ha actualizado correctamente y aquí te da pues lo que es tu código para compartir aquí está solamente le das aquí en share ahí te dice que fue copiado y ya tendrás lo que es tu enlace pues no ya abres una ventana nueva por ejemplo y tendrás tu enlace ya copiado para que lo compartas también con tu equipo aquí está lo que es telegram en él no nos dice pues para ganarnos las monedas que nos unamos a telegram pero nada nos cuesta estar ahí activos en lo que es el grupo si te fijas vamos a darle aquí arriba y vamos a darle unir me entonces pues ahí está amigos son 30 moneditas que te digo tonal tener que llegar cuando hagan la repartición a lo que es tu cuenta de neo te voy a dejar lo que es el enlace a la cuenta de neo a la plataforma de neo para que te generes lo que es tu iguales y tengas tu dirección de neo si es que no la tienes todavía no si ya la tienes pues puedes usar esa aquí está también el botón donde dice que puedes invitar amigos aquí te muestra mira lo que es tu enlace completo y aquí te dice pues que son 30 toques por registrarte correctamente y 15 toques por cada amigo que también se registra con lo que es tu enlace pues entonces amigo pues ahí te dejo esta plataforma como siempre te digo aprovecha la regístrate comparte la gana el mayor número de monedas posible para ver pues cuánto logramos obtener con esta con esta con este proyecto no entonces te dejo amigo te dejo también mis tres redes sociales que son facebook twitter y telegram en donde siempre te estaré compartiendo ese tipo de material para que me sigas ahí no bien amigo te deseo todo lo mejor te deseo todo el éxito gracias y nos vemos pronto